Hola, bonito día, bonito martes, ¿cómo están chicas hermosas? Vamos a maquillarnos, soy Silvia, vamos a hacer un maquillaje y vamos a hacer un maquillaje paso a paso. Vamos a aplicar el maquillaje, el delineado de ceja, delineado de ojo, vamos a ocupar una sombra en crema para hacer esta vez la ceja y para hacer el delineado de ojo, para que vean que podemos ocupar poquitos productos, chicas, poquitos productos para hacer nuestro maquillaje, maquillaje y un poquito de, este, ¿cómo se llama? De labial, ¿ok? Bueno, y también nuestro, claro, vamos a aplicar también, vamos a aplicar una de estas sombras en crema, ¿ok? Nada más estoy viendo los colores, si me pueden ir saludando, chicas hermosas, y me dicen dónde me ven, si es la primera vez que me ven. Yo soy Silvia, es una tienda de Younique, lomascara.net, soy representante de Younique, entonces todo lo que ocupamos aquí va a ser, todo va a ser Younique, pero lo padre, chicas, es que no tienen que, pueden hacer esto con su maquillaje, ¿ok? No hay ninguna obligación a comprar. Yo ocupo Younique porque me gusta mucho Younique. Porque no tiene químico, no tiene parabeno, no tiene plomo. Entonces, por eso me gusta mucho este, el producto Younique. Pero ustedes pueden ocupar lo que ustedes quieran, lo que a ustedes más les guste, ¿ok? El maquillaje que más te guste. Vamos a aplicar primer y vamos a hacer maquillaje paso a paso. Hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están, chicas? Si me pueden compartir también, me ponen ahí compartido, y luego ya, me pueden compartir en grupos de maquillaje, me pueden compartir en su perfil, en público. Entonces ya, vamos a ponernos guapos para ir a trabajar. Y yo también me voy a compartir. Si es la primera vez que me ves, se puede seguir, seguir, le pones seguir, y cuando es seguir, lo que va a pasar es que, este, cuando haga un videíto en vivo, o haga un post, te va a avisar de si podemos estar en contacto, ¿ok? Entonces, vamos a maquillarnos. Bueno, entonces, lo primero es preparar la piel, ¿ok? Prepara la piel, anda buscando mi sombra en crema, que no la vi. Y si no la vi, la vamos a ocupar entonces otra cosa. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bonito día. Bueno, vamos a preparar primero la piel, ¿ok? Para preparar la piel, vamos a ponernos el primer. En toda la cara, un poquito de primer. En toda la cara, un poquito de primer, así como esta bolita. El primer te va a ayudar a que tu piel se vea más bonita, a que el maquillaje se aplique mucho mejor. Y también te va a ayudar a que necesites menos retoques de maquillaje. Hola, Manuela, buenos días. ¿Cómo amaneciste? Yo muy bien. Ya, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? No lo pueden creer, estamos en abril. Buenos días, hermosas. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Si me van saludando, si nos vamos conociendo. Soy Silvia. Yo soy de Monterrey, chicas. Pero vivo en Arizona. Monterrey, México. Pero vivo en Estados Unidos. Ya hace tiempo me vine para acá. Y pues acá me quedé. ¿Quién iba a decir, no? Las cosas que pasan. Yo nunca pensé que iba a vivir aquí en Arizona. Y aquí ando. Es más, yo nunca había ido a Arizona. ¿Arizona? ¿Fenix? ¿Qué es eso? ¿Dónde queda? Y aquí estoy. Un poquito de serum. Este serum me gusta mucho porque te ayuda a que tus pestañas se fortalezcan. Perdemos cinco pestañas al día. Entonces, este va a ayudar a que tu pestaña sea más grande. A que se hagan más gruesas. Me gusta mucho este serum. Y también te puedes poner en las cejas. O sea, los que no tienen cejas, este serum te va a servir. Pero va a hacer que tus cejas salgan y se hagan más gruesas, ¿ok? Cuando te entre un poquito en el ojo, pica un poquito. Entonces, ten mucho cuidado que no te entre el ojo. Ahorita, por ejemplo, me siente que me entró un poquito aquí en esta parte de aquí. Entonces, ponte lo nada más en las puntas, ¿ok? De preferencia que no te entre en el ojo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Y vamos a empezar con las cejas. Sentí que tengo una pestaña. Ya es cuando se entran las pestañas adentro del ojo. Ahí la siento. Pero bueno, vamos a seguirle. Ahorita voy a parpadear para que se salga. En el trabajo. Estoy trabajando. Entonces, de repente me voy a caminar. Quieren entrar los mosquitos al ojo. Y ando ahí con el ojo ahí que... Con el mosquito adentro. Ay, no. Me voy a poner primero mi diademita, chicas. Yo siempre me pongo una diadema. Para no llenarme mi cabello de maquillaje. Porque tienes que poner maquillaje en toda esta parte de aquí. En toda esta parte de aquí. ¿Ok? Muchas veces se nos olvida poniendo maquillaje en toda esta parte de aquí. Aquí también. Pero sí es bueno que te pongas maquillaje en toda esta parte de aquí. Vamos a ocupar esta sombra en crema. Esta sombra en crema, chicas, son muy fáciles de ocupar. Las puedes ocupar también para tu ceja. Aunque a mí me gusta más para la ceja. Me gusta más mi paleta de ceja. Pero quiero enseñarles otros tips. ¿Ok? De cómo aplicar estos productos. Entonces, por ejemplo, este producto nada más te pones un poquitito. Y lo mismo, un delineado. Vamos a hacer un delineado arriba, un delineado abajo. Lo rellenamos. Entonces, este, me damos un poquito aquí así. Un poquito de color para tu ceja. A mí me gusta mucho cómo queda con la paleta. Pero también quiero enseñarles otras opciones. ¿Ok? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenos días. Entonces, el delineado de las cejas es una línea arriba. Una línea abajo. Y la rellenas. Y tu ceja, recuerda que es donde empieza el punto más alto y donde termina. ¿Ok? Y si no eres muy buena para la ceja, venden unos stencils que son como... ¡Hola, guayaba! ¡Buenos días! Que son como unas calcamonías que también puedes ocupar y también te pueden ayudar a hacer tu ceja. Y si... Pero es súper importante un pincel así como este. ¿Ok? Un pincel delgadito. Delgadito. Y así como este. Para que te quede la ceja bonita. Porque muchas veces usamos otros... Otros... Otros este... Otras brochas. Este sea más complicado. Es más complicado el maquillarte la ceja. Entonces, por eso hay cada... Por ejemplo, si vas a... Si no tienes muchas sombras. No tienes muchas brochas. Vas a empezar a comprar brochas. Yo sí te recomiendo que compres una brocha para la ceja. Y unas brochas para los ojos. ¿Ok? Como estas. Esta una gordita y una más chiquita. Y luego ya... Pues este... Con esta también vas a jugar para todo el ojo. Ay, perdón. Me oí. Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Qué hermosas que me están saludando. Bien tempraneras. Ya para irme a trabajar. Bueno. Pues si vives en Orlando. Vamos a andar por allá en agosto. Por si quieres ir a probar Younique. Va a estar ahí para probar Younique. Y pueden ir invitadas también. Vamos para representantes. Hay clases de maquillaje. Del cuidado de la piel. Diferentes clases. Cada quien las escoge. Sus clases. Pero. Vale la pena chicas. Entonces si. Si vives en Orlando. O vas a andar por allá en agosto. Siete al ocho. Vamos a andar por allá. Perdón. Siete al ocho. Del siete al diez. Yo me voy el siete. En la noche. Y luego voy a estar allá. Ocho, nueve y diez. Si quieren ir chicas ya saben. Me dicen. Y nos ponemos de acuerdo. Este mismo lo vamos a ocupar para la sombra. ¿Ok? Bueno. Vamos a ponerse un poquito de sombra. Miren estas sombras también padres. Son metálicas. Hay diferentes tonos. Hay metálicas. Hay azules. Hola Nayeli. Buenos días. ¿Qué van a estar saludando chicas? Si es la primera vez que me ven. Pónganme que es la primera vez que me ven. Y si me han visto más veces. Si es la primera vez que hay. Pónganme también seguir. Pónganme seguir. Para que podamos seguir. En contacto. Esta está bien padre. Es una sombra en crema. Que la puedes ocupar también. Como corrector. Muchas veces también están padres así chicas. Porque. Son otros tonos. Que podemos ocupar. En lugar de ponerte corrector. Pues te puedes poner esa. Y mira. Esta es negra. Está bien padre para hacer un smokey eye. Vamos a hacer algo así con esta. Para el trabajo. Bueno. Si se le perdió la fiesta a esta chica. No importa. No importa lo que digan. ¿Verdad? Vamos a maquillarnos. Ayer en la clase de Bici. Dijo la maestra. No importa lo que digan. ¿Cómo dijo? Más vale que te rías tú de ti. Que alguien más se ríe de ti. Lo que quiere decir es que hay que vivir la vida. Vivir la vida con alegría. Sin temor. Sin. Ay Dios no. ¿Qué dirán? Ay no. Porque pues siempre la gente va a hablar. Tú vive tu vida. Tú vive tu vida. Ay no. Qué consejos ¿verdad? No. Pero si le digo también a mis hijas. Que no te dé pena nada. No les dé pena. Porque muchas veces. El duviera no existe. Hagan las cosas. Hagan las cosas con pasión. Las cosas con pasión son mucho mejor. Andaba usando mi primer de ojos. Para que me dure más mi sombra. Pero si no tienes un poquito de primer. Puedes poner un poquito de corrector también. Un poquito de corrector. Vamos a ponernos también. Se ve que me ayuda a cubrirme mis ojeritas. Ah la primera vez que me ves. Qué padre Nayeli. ¿De dónde vives? ¿De dónde vives? Yo vivo en Arizona. En Scottsdale. Se llama Scottsdale. Me gusta porque se parece mucho a Monterrey. Yo soy de Monterrey. Me gustan las montañas. Me gusta. Está bonito las montañas. Y se le llaman el valle del sol. No se han visto. De repente les pongo fotos. Tienen unos atardeceres muy bonitos. Rojos. Normalmente en el verano no hay nubes. Entonces ahorita que hay nubes. Les pongo las fotos. Porque las nubes están increíbles. Hacen unas formas muy bonitas. Como es muy seco. Se ven bien bonitos los cielos. Este. Pero. Soy de Monterrey. Acúa. Entonces voy a poner esta. Vive el norte. Vive el norte. Vamos a ponerse un poquito de esta. Con un lápiz delineador. Puede ser un lápiz como este. Esta por ejemplo se cae mucho. Entonces lo que hago es que la aplasto un poquito. En. Aquí. En su tapita. Ok. Aquí lo estoy aplastando. Y luego ahora sí vamos a empezar. A delinearnos. Acuérdate que tu delineador. Si es muy grueso. La línea muy gruesa. Se te da el ojo más chiquito. La línea más delgada. Hace que se te da más grande el ojo. Hola Marta. Ayer mis hijas estaban de vacaciones. Pero ya hoy van a la escuelita. ¿Cómo les va? En este mes es muy buena para patrocinar chicas en Yunique. Chicas. Arriba el norte. Sí señor. Marta está conmigo en Yunique. También vive aquí en Arizona. Por eso dice que vive del norte. También es de Monterrey. Ya ven. Aquí me iba a pensar que íbamos a acabar acá. Narizona. Narizona. En Arizona. No narizona. Narizona no estoy. Tengo la nariz chata. Hola Zay. ¿Cómo estás? Que ahora me estás saludando chicas hermosas. Muy buenos días. Muy buenos días tengan todas ustedes. Un bonito martes. Martes. Martes de frutas y verduras. No es cierto. Así es en el Monterrey. O jueves. No sé. No sé. Pero algo así decían. Este. Pero muy bonito martes. Que ahora que estamos empezando. Y me tengo que ir a trabajar yo. Voy a trabajar una montaña por allá. Una montaña muy bonita. Que se llama Camelback. Muy bonito que está por allá. Pongan a calentar pizza Sonia. Ahí está en el red. La pizza. Para el lunch. Pizza para el lunch. Y esta parte de aquí. Te puedes poner un poquito en la parte de aquí para acá. Te ves que tengo que limpiar muy bien esta brochita. Porque si no cae exceso. Por eso muchas veces no te maquillas primero la cara. Porque luego te cae un poquito de exceso. Entonces lo que tienes que hacer aquí. Por ejemplo. Estoy limpiendo la brocha. Porque tiene mucho exceso. Y lo que hago es que me pongo un poquito de este spray. Ahí está. Muy poquito. Hola Fabiola. Buenos días. Qué buena que me están saludando chicas. Y qué buena que me están acompañando. Cuiden sus brochas. Ocupen un spray como este. Que no tienes que mojar las brochas. Porque si las mojas se echan a perder. Y este. Y las brochas son caras. No son baratitas. Entonces sí hay que cuidarlas. Muchas veces no nos damos cuenta. Y las mojamos. Yo no sabía. Yo no sabía cómo limpiarlas. Por eso. Ocupaba productos que no debía de ocupar. Y miren. Se echan a perder. Entonces. Este. Es mejor chicas. Que por favor. Ocupen un producto. Que no tengan que enjuagar sus brochas. Que no tengan que mojarlas. No tienen que mojarlas. Este maquillaje. Es mi preferido chicas. Lo voy a vaciar. Y lo voy a agitar. Me gusta mucho. Entonces. Para el diario. Me gusta este maquillaje mineral. Tiene vitaminas. Y te metió de que tu piel no tiene anti envejecimiento. Entonces. Como si fuera un tratamiento también para no envejecer. Un poquito aquí. Te vas poniendo un poquito de toda tu piel. Recuerda que el maquillaje combina con tu cuello. ¿Ok? Muchas veces. No nos damos cuenta. Y escogemos el maquillaje. De acuerdo a nuestras mejillas. Y no. Si quieren cerrar la puerta del cuarto muñecos. Que me pueden cerrar la puerta del cuarto por favor. Porque ya empezó aquí la actividad. Y le vamos a hacer oír tanto ruido. Ahora si va a ser un reality show. Un reality show. Vamos a ponernos un poquito aquí. Le digo muñecos a todos. A mis hijas, muñecas. A mi esposo muñeco y al perrito muñequito. Aquí, en esta parte de aquí, te fijas. Me traje un poquito de mi sombra. De mi delineado. Entonces, este maquillaje le gusta mucho que lo trabajes. Entre más te lo pongas en la piel, mucho más bonito te va a quedar. ¿Ok? Entre más lo trabajes, se te ve mucho más bonito. Más bonito. Y en la parte de aquí también ponte. ¿Ok? En la parte de abajo. Aquí. Yo tengo piel zona T. Tengo aquí un poquito de grasita en la piel. Y de puntos negros. Y lo que me estoy poniendo, por ejemplo, en las mañanas. Me estoy poniendo en las mañanas y en la noche. Una mascarilla control de grasa. Para que no... Para que se me desaparezcan mis puntitos negros de la piel, chicas. Y también... Nada es que como te... Me salen. Y se tienen que secar. Entonces, es un tratamiento, ¿no? Me lo estoy poniendo todos los días. Y sí me han quitado un poquito. Pero... También me siguen saliendo. Me siguen saliendo para... Este... Al rato voy a tener que... Me puedo poner también la exfoliante, la negra. Quiero mostrarlas por los corazones. Un poquito de contorno. El contorno te ayuda a los tonos oscuros. Te ayudará a que tu piel se vea. Donde te lo pongas. Vas a hacer las facciones más delgadas. ¿Ok? Y el contorno... Lo claro, los iluminadores. Te van a ayudar a iluminar esa zona. Que quieras donde te lo pongas. Entonces, vamos a ponernos... El color oscuro. Es esta feta. Me gustó este maquillaje. Pero mi preferido es el maquillaje líquido. El que me gustó mucho es este. Para hacerme mi contorno. ¿Ok? Cada quien tiene sus cosas preferidas, chicas. Este me gustó para hacerme el contorno. Se me hace muy sencillo. Porque ahora vamos a agarrar una brochita delgadita. Y me lo pongo. Y esto mismo, te fijas. Me pongo un poquito. Estos productos vienen súper concentrados. Con muy poquito necesito... Ocupas para toda la cara. Es lo que me gusta. Un poquito en la parte de aquí. Y un poquito en la parte de aquí. Esto ayudará a que se disminuya un poquito la papadita. ¿Ok? Te fijas con muy poquito... Muy poquito necesitas para toda la cara. Nada más. Por eso estos productos duran un chorro. Duran bastante. Un chorro es mucho. Duran mucho. Duran mucho. Y ahora un poquito de rubor. Un rubor. Vamos a ocupar este rubor moradito. Este me encantó. Con esta brochita te pones un poquito... Hola, chivis. ¿Te dicen chivis? A mí también me decían chivis en la universidad. Chivi. Hola, buenos días. Qué hermoso que me están saludando, chicas. Y recuerden, compartan. Está muy divertido compartirme. Porque participo en una tarjeta de regalo. No importa dónde vivan. Llevan dos ganadoras en Estados Unidos. Y una ganadora en México. En Veracruz. Entonces, para todas. Es para todas. No importa dónde vivas. Nos ponemos de acuerdo. En lugar de pagar propaganda en Facebook. Mejor les rifa ustedes tarjetas de regalito, ¿no? Un poquito de iluminador. Nada más comparten en grupos. Compartan en su perfil. Le ponen compartido. Y ya las cuento. Un poquito de iluminador. Va con tu tono de piel. Por ejemplo, este iluminador dorado va para todas. Va para todas. Y te pones un poquito aquí. Este. Creo que una. Creo que Rihanna tiene una marca de maquillaje. Me estaban diciendo que se parece mucho al de Rihanna. El doradito. Y este. Este blanquito. Te lo puedes poner. Aquí. En la parte de aquí. Me gusta mucho como se ve en la parte de aquí. Un poquito de la parte de aquí. Y también te puedes poner un poquito donde te pusiste tú. Tu ceja. Esta vez como no ocupe la paleta. No ocupe el iluminador de la ceja. Entonces. Me voy a poner con. Un poquito de iluminador. El iluminador en el párpado. Te ayuda muchas veces chicas. Así tienes el párpado cansado. Si tienes el párpado. Los ojos que no descansaste bien. Te puedes poner un poquito. Y te va a ayudar. A que se vea tu párpado. Tu ojo más relajado. Más descansado. Deja. Me pongo una de neves aquí. Si tienes que poner muy poquito. Me alcanzó para todo el ojo. Nada. Solo esta parte de aquí. Y ahorita la vamos a difuminar. Porque no quiero estar toda brillosa. No me gusta andar toda brillosa. ¿Qué van a decir? Se le perdió la fiesta a esta chica. Aquí en esta parte de aquí. Un poquito. Te la vas a difuminar. Y también en la parte de aquí. Te la vas a difuminar. Y aparte de aquí. Sí. Saluditos, Mónica. Sí, Marta. Yo les he estado comentando del kit de representante. Miren, Marta se unió al equipo. Estamos en el mismo equipo. Y la verdad que es muy padre. Muy padre, Unique, chicas. Porque de tu compras vas ganando dinerito. Y tienes la oportunidad de hacer negocio también. Entonces, un poquito de polvo para sellar el maquillaje. Entonces, puedes hacer negocio. Puedes ocuparlo para tu uso propio. Y puedes ir ofreciendo producto. Entonces, a mí la verdad que eso me gusta mucho. Porque como quieras me voy a maquillar. Como quieras me voy a poner cremas para el cuidado de la piel. Que mejor que me paguen por eso. ¿No? Y hay dos kits. Hay un kit de chicas que te puedes unir. Como que quieres empezar las cosas con fuerza. Y te van a dar mucho más producto. Más oportunidad. El producto que vas a recibir. Luego vas a ganar dinerito. Y luego hay otro kit. Que es más fácil para entrar. Mucho más baratito para entrar. No es tanto dinero, chicas. No crean que es mucho dinero. Son 100 dólares. O 200 dólares. Y está súper bien. Porque no hay consumo obligatorio mensual. En muchos negocios. Porque yo ando en esto. Muchos negocios son. Para entrar. Son mínimo 500 dólares. Y aquí no. Aquí son 100 dólares o 200 dólares. Buenos días, Mónica. ¿Cómo están? ¿Cómo están saludando? Entonces. Está bien padre. Porque tus compras. Vas ganando. Me pongo un poquito de splash. Y luego me pongo un poquito de alineador aquí. Y el splash. Entre más poquito te pongas. Más te va a durar. Y un poquito de brillito. Este brillito lo sacaron. Huele a chocolate. Pero ya no lo venden. De repente sacan en Juni productos así. Así que. Los venden un ratito. Y luego ya. Hasta que se acaban. El ponerte delineador en todo el labio. Te va a ayudar. A que te dure el labial. Todo el rato. Entonces. Está muy padre. Chicas. Porque va traiendo. El dinerito de tu dinero. Y por ejemplo. Yo. Si inscribo a alguien. En este mes. A mí me dan 100 dólares. En efectivo. Y me dan para el viaje al crucero. 600 puntos. Y ustedes como chicas nuevas. Cuando empiezas tu negocio. Si inscribes a alguien. En este negocio. Te dan 150 dólares. 150 dólares. En dinero. Más 600 para el viaje. Entonces. Las chicas nuevas. Ahorita tienen mucha. 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 Este. Oportunidad de crecer. Con estos bonos. Que está sacando. Unique. Para que las chicas nuevas. Empiecen con fuerza. Porque muchas veces. Las chicas. Compran el kit. Y se lo quedan para uso. Este. Y. Está. Está ayudándoles. A que si quieren hacer el negocio. Lo puedan hacer. Mucho mejor. Hola. Buenos días. Qué hermosa. Morenita. Pues si quieres. Dale follow. Ahí. Follow. Para que nos podamos ver. Más seguido. Más seguido. Nada más le das. Follow. Y lo que va a pasar. Es que cuando haga un videíto. Nos vamos a poder. Para platicar. Más a gusto. Si me dicen dónde me ven. Yo soy. Silvia. Vivo en Estados Unidos. En Arizona. Soy de Monterrey. Soy representante de Unique. Esa es mi tienda. Lomascara.net. Todo lo que ocupo aquí es Unique. Porque soy representante de Unique. Y porque me gustan chicas. Porque. No tienen plomo. No tienen parabenos. No tienen químicos dañinos. Y a mí me gusta mucho todo lo natural. Entonces. Por eso me gustan. Es más con visión. Estoy convencida de que me gustan. Entonces. Por eso me gustan. Los comparto. ¿Ok? Comparto cosas que me gustan. Y esto. Esto sí me gusta. Y comparto nuevamente lo que me gusta. Tengo mucho producto. Pero me enfoco en los productos que más me gustan. Que son los propios de diario. Maquillaje de diario. Para irme a trabajar. Un poquito de. Sacaron un rimel nuevo. Que es el 4D. Para las pestañas muy largas. Pero este nada más lo pueden tener las chicas nuevas. En el kit que les comento. Yo no puedo tenerlo hasta mayo. Me voy a poner un poquito de spray fijador. Al finalizar el spray fijador. Te va a ayudar. A que se mantenga tu maquillaje. Todo el día. Es por ejemplo. Cuando vas alzando de belleza. Y este. Y te peinan. Y luego sales toda despeinada. Este. Sales muy peinadita. Y luego con la humedad. Se te empieza a caer el peinado. Y todo eso. Entonces lo mismo es el spray fijador. Te va a ayudar a que tu maquillaje dure. Dure desmaquillada todo el día. Por eso te comien mucho. Compartan mis chicas. Compartan. Y vayanme saludando. Yo las sigo saludando durante el día. Este. Pero también está muy padre que me puedan compartir. Ah. Zacatecas. Celosas a Zacatecas. Ha de estar hermoso. Que padre. María. María Lili. Que bueno que me están acompañando chicas hermosas. Entonces denle seguir. Para que nos podamos seguir siguiendo. Platicando. Si tienen dudas aquí las ponen. Si también tienen un look en especial. Aquí lo ponen. Y les hago otro look. Trato de ocupar diferentes productos. Para que ustedes también. Vayan viendo diferentes cosas. Hola. Yasmin. ¿Cómo estás? Buenos días. Que bueno que me están saludando chicas hermosas. Denle ahí. Este. Seguir. Compartan. Para que participen en la tarjeta de regalo. Y pónganle compartido. Ok. Que tengan bonito martes. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.